El superintendente de bancos, Cristian Cruz, dijo que esa entidad ha cumplido con la ayuda requerida por los clientes de la sociedad financiera ProInco después de que entrara en proceso de liquidación. El funcionario señaló que los artefactos deben esperar, que los afectados deben esperar se confirme la legalidad. Añadió que las investigaciones continúan para determinar si hay más implicados en ese caso de captación legal de dinero. Las empresas que realizaban las captaciones no tenían autorización legal para hacerlo, razón por la cual la superintendente de bancos puso la denuncia de estafa ante la Fiscalía General del Estado. Tiene que proseguir el proceso de investigación que está realizando la Fiscalía y se determinarán las responsabilidades de quienes realizaron las captaciones que al parecer de la superintendente de bancos eran ilegales por no tener la autorización legal para realizarlo.